¿Alguna vez ha oído usted hablar, seguramente, de la casa Winchester? Es una historia interesante acerca de Estados Unidos. Verá, Winchester es el apellido de un hombre que comenzó a fabricar fusiles en Estados Unidos. Estos fusiles Winchester se utilizaron prácticamente en todos los conflictos que había dentro de los Estados Unidos y ocasionaron una cantidad de muertes impresionante. De hecho, se dice que el rifle Winchester ganó el oeste. La realidad de las cosas es que era un arma muy revolucionaria, muy resistente, vaya, un fusil de muchas características aptas para la guerra, pero, además, se utilizó en la conquista del oeste. Es decir, que para matar miles de nativos norteamericanos se utilizaron estas armas. Las armas, evidentemente, también mataron miles de soldados. Y para colmo de males, estas armas fueron utilizadas hacia el final de la guerra civil norteamericana, sobre todo del lado del norte, es decir, de los ganadores, quienes utilizaban armas de repetición, es decir, que podían disparar varias balas consecutivas, en tanto que los confederados, es decir, los ejércitos del sur, seguían utilizando armas de un solo disparo, y después había que recargarlas. El resultado, una devastación. Acabaron con aquellos pobres. El asunto está en que el hombre este, Oliver Winchester, amasó una fortuna extraordinaria. Primero comenzó a fabricar para el gobierno y después para quien le pidiera. El asunto está en que, de alguna forma, todo este dinero no le trajo exactamente la felicidad. Y, de hecho, se dice que la familia Winchester habría sido maldita debido a que su invento habría sido utilizado, precisamente de forma tan miserable, asesinando gente, matando gente. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Y la historia en sí de la casa Winchester va de la mano con la historia de la propia familia. En algún momento, en 1866, ocurre una boda. La boda ocurre unos cuatro años antes, en el 62. Es hacia el final de la guerra entre los confederados y los ejércitos del norte. Allí, William, el hijo del señor Oliver Winchester, contrae matrimonio con una mujer llamada Sarah Pardy. Sarah era una chica verdaderamente encantadora. Era carismática, muy sociable. De hecho, era algo así como la estrella de la sociedad de aquel momento, en la zona de New Haven, en Connecticut, en los Estados Unidos. Era la chica de la sociedad, por así decirlo. Bajita de estatura, muy linda. Una persona muy apreciada. Ocurre una boda bastante sofisticada para los estándares de la época, con cientos de invitados. Una boda espectacular, vaya. Debido a que la familia era sumamente adinerada. Pero, evidentemente, no todo era felicidad. Cuatro años después del matrimonio, Sarah Pardy da a luz a la primera criatura de la pareja, una niñita llamada Annie. Sin embargo, Annie enferma muy pronto y muere. Sarah Pardy, a partir de esa tragedia, prácticamente se vuelve loca. La pérdida de la chica, de la niña esta, literalmente la lleva hacia la locura. Se desquicia por completo, se retira de la suciedad, abandona todo aquello que había sido la estrella favorita, era la chica de la sociedad de New Haven, en Connecticut, los Estados Unidos, y se sume en su pena, en su tragedia, y no vuelve a tener hijos. Así. No vuelve a concebir un solo hijo. Es más, algunos analistas de la historia de los Winchester sostienen que tras la pérdida de Annie, Sarah y William, no volverían a vivir juntos. Es decir, no volverían a mantener una relación sentimental como tal, una relación sexual. Eventualmente, Sarah pasa de aquel trágico suceso, intentan vivir una vida normal, pero pronto, William contrae tuberculosis, y se muere en marzo de 1881, sin haber procreado más hijos y sin nada. Sarah, cuando muere William Winchester, hereda la fortuna de la familia. No había nadie más. Y recibe algo así como 20 millones de dólares, que en aquel tiempo era una cantidad de dinero asombrosa, algo que pocas familias en los Estados Unidos podían decir que tenían. Y además, hereda también la mitad de la propiedad de las fábricas de armas. Solo que, a pesar de todo ese dinero, Sarah no se recupera cabalmente. Son dos pérdidas muy fuertes. Por una parte, Annie, la niñita, y luego, años después, su esposo. Evidentemente, la angustia, la tristeza, todo esto, la agobian enormemente. Annie era todo para ella. Cuando muere Annie, lo único que le queda es William. Cuando muere William, Sarah se hunde. Eran las dos personas a las que amaba en el mundo y se hunde. Se vuelve prácticamente inconsolable. Sumida en esa tristeza, en esa angustia, a pesar de que todo estaba resuelto, todo el dinero que fuera necesario para ella y para muchas otras generaciones, estaba resuelto. Si a esta mujer, Sarah Pardy, hubiese contraído matrimonio, sus hijos, los hijos de sus hijos, y así sucesivamente, habrían tenido suficiente dinero. De hecho, la casa de los Winchester, todavía, la fábrica funcionaría muchos años. Y después se mezclaría con otras fábricas y se formarían nuevas fábricas de armas. Bueno, un negocio que hasta la fecha seguiría siendo muy fuerte. Pero ella estaba tan sumida que se olvida de todo eso. Y finalmente un buen día. A alguien se le ocurre recomendarle que vaya y que busque consuelo y consejo, ¿por qué no? A través de un medium. Son los años finales del siglo XIX. La época del auge espiritista. Y Sarah Pardy se interesa en esto. En este punto, el espiritismo y el espiritualismo eran muy populares en los Estados Unidos y con los recursos. Evidentemente, no había problema. Sarah podía pagar lo que hiciera falta y si se trataba de contratar un medium, podía contratar al mejor de la época y también, por supuesto, podía pagar lo que éste le pidiera. Por supuesto, esto significaría que Sarah comenzara a interesarse en el asunto. Sin embargo, en las primeras visitas con el famoso medium, lo único que hacen es reforzar la idea de Sarah de que está maldita. Desde la muerte de Annie, Sarah había pensado que su vida estaba marcada, marcada, que había alguna maldición debido al asunto de haberse casado con el fabricante de armas. Incluso uno de los mediums que la atiende le informa que sobre de ella pesa una antigua maldición india debido a que sus fusiles fueron utilizados para matar nativos americanos y, en consecuencia, Sarah se aflige y se aflige enormemente porque le informan que está maldita. Suceden otras tantas sesiones espiritistas. De hecho, a través de una amiga suya, Sarah logra convencer a un medium. Evidentemente, no hubo mucho trabajo para convencerlo, simplemente con una cantidad fuerte de dinero y el asunto estaba resuelto. Y este hombre acude y realiza una sesión espiritista únicamente para aquella viuda. Se meten en una habitación, oscurecen todo, todo está cerrado. el medium cae en trance y comienza a hablar. Sarah está asombrada, sobre todo cuando aquel medium le informa que William, su difunto esposo, estaba presente y que sabía, al estar presente ahí en forma espiritual, la causa, la causa de aquella pesada maldición que estaba sobre ellos. El medium aparentemente hablando lo que William le estaba dictando, aseguraba que la maldición de la familia Winchester había sido debida a las muertes que habían ocasionado. Y era la segunda vez que se le mencionaba. Sarah había escuchado esto de una sesión anterior, pero en esta ocasión, el hecho de que su difunto esposo, a través del medium, le estuviera informando de lo mismo, bueno, le reforzó la idea de que aquello era una venganza, una venganza de aquellos espíritus de las almas afectadas por la existencia de las armas de los Winchester, y que por ello había perdido tanto a William como a su pequeña niña. Sarah se queda tan sorprendida, sobre todo tan afligida y tan preocupada, que durante sesiones posteriores pregunta cómo rayos puedo detener la maldición. para su asombro, Sarah recibe una serie de instrucciones. Lo primero es vender su casa en New Haven, y después de ahí, siguiendo la puesta del sol, es decir, hacia el oeste, debería encontrar una nueva casa para ella y para los espíritus que de alguna forma estaban afectándola. A través de esto, Sarah debería conseguir una propiedad en donde construiría, siguiendo ciertas indicaciones, aquella casa que sería el sitio seguro, por así decirle. De alguna forma, Sarah debería siempre estar en construcción. Según le informaba el medium aquel, donde se suponía que el propio William, el difunto William Winchester, le estaba hablando, una vez que Sarah comprara el terreno debería de mantenerse siempre en construcción. Sí, ya que en el momento en el que dejara de construir, la maldición obraría sobre de ella y la mataría. Así de simple, Sarah lo toma muy a pecho. Curiosamente, en una sesión después de aquellas sesiones en New Haven, Sarah contacta con otro medium y casualmente le dice lo mismo. Por supuesto, no había hecho público aquello ni había intentado hacer publicar las historias de los mediums. Sarah había sido bastante discreta y sin embargo vuelve a tener contacto con otro medium que le dice lo mismo. Y Sarah queda muy convencida de que la única forma en la que pueda salvar su vida, estar en paz y también, por supuesto, tener junto a ella a los espíritus tanto de su esposo como su difunta hija es siempre estando en construcción y por ello inicia la construcción de la famosa casa Winchester. ¿Qué le parece? Sarah Pardy, más conocida como Sarah Winchester, decide seguir las instrucciones del medium y comienza a buscar siguiendo la apuesta del sol, es decir, hacia el oeste. y conforme viaja hacia el oeste llega a Santa Clara, al valle de Santa Clara, que está muy cerca de San Francisco, bueno, más o menos a una hora de San Francisco. Cuando llega allá comienza a buscar un poco por aquí, un poco por allá y se encuentra con una casa de 17 habitaciones, propiedad de un doctor y que se encontraba en construcción. Al llegar, inmediatamente se siente atraída por la propiedad y considera que esa es la buena. Motivada, por supuesto, por sus espíritus y demás cosas, hace el trato y la compra. Además de la casa, compra también 162 acres de tierra. Es una propiedad bastante grande. Sarah no tenía exactamente unos planos para construir ni una idea muy exacta de qué es lo que iba a hacer, pero decide que el medium la aconseje sobre qué es lo que debe de ponerle a la casa. La casa estaba en construcción y va a ser una propiedad de 17 habitaciones, pero a Sarah le parece evidente que este lugar que está en obra y que puede seguirle construyendo muchas más habitaciones porque tiene espacio suficiente es el lugar ideal. Ahora era el momento de preguntar qué rayos le hacía a la casa. Comienza evidentemente a construirla siguiendo las instrucciones que le van relatando. En primer lugar, coloca una sala de sesiones espiritistas en donde evidentemente Sarah contactaría con los espíritus benignos, con aquellos que la cuidaban y la apoyaban para que de alguna forma le informaran cotidianamente hacia dónde jalar con la construcción porque Sarah había entendido claramente que mientras siguiera construyendo ella estaría viva. En el momento en el que parara la construcción moriría y así lo hace. El detalle es que la casa se vuelve un asunto completamente bizarro porque estaba siendo inspirada por los espíritus. Sarah permanecía prácticamente todos los días en la sala de sesiones espiritistas para recibir las instrucciones que debería de seguir y así es asombroso todo lo que le hizo. Primero Sarah contrata varios de hecho varios contractores de obra o contratistas de obra para que trabajen en la casa día y noche todo el año todo el año por ninguna razón debería de dejarse de construir algo en la casa Winchester no importaba el costo evidentemente para una mujer que era propietaria de la mitad de las acciones de una fábrica de armas propietaria de una fortuna de 20 millones de dólares contantes y sonantes pagar este tipo de caprichos no era exactamente un problema. Sarah sin embargo no tiene planos no hay algo preciso que hacer entonces ella acude por las mañanas a la sesión espiritista y sale con dibujitos crudos así hechos a lápiz de qué es lo que se va a hacer y entonces cada día los contratistas reciben las instrucciones de lo que deberán hacer por supuesto hay algunas cosas extrañas de hecho algunas son más bien ilógicas como por ejemplo construyen habitaciones sí, sí una habitación nueva una vez que está lista la demuelen simplemente la demuelen y Sarah vuelve a darles instrucciones para volverla a construir de una forma diferente después de eso vuelven a demolerla y la vuelven a construir la casa llegaría a tener dése usted una idea siete pisos tenía 40 habitaciones para dormir trece baños entre cinco y seis cocinas ya que alguna de ellas a veces era cocina a veces otra cosa tenía dos salones de danza tenía habitaciones exóticas en las que no se daba claro que era lo que se iba a hacer en bibliotecas que nunca tuvieron libros ese es un detalle curioso aparentemente los espíritus no querían que hubiera libros en casa y había ciertas limitantes en eso pero además de eso había al menos otras 20 habitaciones que no tenían ningún sentido todas ellas muy variadas además había por ejemplo una obsesión con el número 13 trece ventanas trece puertas cosas de ese estilo había ciertas limitantes dictadas por las creencias esotéricas de Sarah Winchester claro había cosas muy raras por ejemplo hay 40 cubos de escalera muchos de estos cubos de escalera no llevan a ningún lugar llegan al techo y ahí terminan no suben más allá no hay puertas no hay ningún lugar donde bajar de la escalera así de sencillo en algunos casos hay escaleras especialmente diseñadas para que únicamente tengan trece escalones hay una habitación muy peculiar en la cual hay una ventana en el piso una ventana igual a las demás con un marco bonito y todo aquello pero que da para el piso de abajo además de eso hay algunas paredes muy misteriosas una de ellas es un closet tiene la puerta de un closet solo que si usted la abre se estrella contra una pared de tabique no lleva a ningún lugar está encima de la pared en otro caso hay una puerta que sale de una habitación de repente se abre y cae directamente al jardín no hay nada no hay escalera para bajar no hay otra habitación nada si alguien abre la puerta y da un paso cae unos cuatro metros al jardín además de esto hay cuarenta y siete chimeneas de las cuales cuatro no tienen salida si si no tienen simplemente no tienen salida no se pueden encender porque se llenaría todo de humo ¿sabe por qué? porque Sara recibió instrucciones de los médiums y de los espíritus aquellos que acudían en el sentido de que por ahí por el chute por la salida de las chimeneas podían entrar los malos espíritus a los que tanto temía hay varios baños que tienen paredes y puertas de vidrio totalmente transparente ¿cuál era la idea? bueno que ella pudiera ver a su alrededor al momento de bañarse por supuesto y que si tenía algún problema también la pudieran ver no le importaba mucho aquello del pudor lo que quería era acabar con los fantasmas que no pudieran seguirla además de eso por ejemplo se encuentra usted con que la gran mayoría de las ventanas tienen trece paneles hay muchas paredes que también tienen trece paneles es decir están construidas con trece tiras de madera además de eso hay algunas habitaciones que son tan grandes que pueden albergar trece ventanas claro el asunto está muy extraño en la casa como tal tampoco se regía muy bien por asuntos de ingeniería ni de arquitectura así que era un asunto muy raro además de esto resultaba frágil en 1906 el famoso temblor de San Francisco el gran temblor de San Francisco provocó provocó varios daños incluso algunos de los pisos superiores prácticamente se cayeron cayeron fuera de la casa Sarah bastante tranquila y bastante contenta ordena que se vuelvan a construir así de sencillo cuando Sarah Pardy más conocida como Sarah Winchester muere años después se encuentra una casa la cual cuenta ni más ni menos que con 160 habitaciones y solo hay un detalle es muy difícil saber realmente cuántas habitaciones hay porque hay algunas habitaciones que engañan que están interconectadas o simplemente que no tienen conexión alguna con ningún lado así que no se puede saber con ciencia cierta pero alrededor de 160 habitaciones tiene la casa de los Winchester a Sarah no le interesaba dejar de trabajar y de hecho continuaría construyendo hasta poco antes de su muerte de hecho hay una historia todavía más extraña Sarah muere precisamente en el momento en el que detiene la construcción en la fecha de su muerte Sarah tenía 82 años esto ocurrió en 1922 ya en pleno siglo XX precisamente unos meses atrás había decidido dejar de construir se había cansado y se muere es decir que se cumplía la famosa maldición de los Winchester la casa como tal es bizarra por la cantidad de cosas raras que hay pero tenga en cuenta que fue dictada por los espíritus lo sorprendente es que esta mujer Sarah Pardy que también es conocida como Sarah Winchester dedicó prácticamente el resto de su vida a un solo objetivo producir una casa tan confusa que los espíritus malignos no supieran cómo hacerle para molestarla esto es escogió escaleras truqueadas puertas ventanas pisos trampas esquinas boleadas tuvo toda suerte de trucos para evitar la llegada de los espíritus nefastos o lo que ella consideraba los espíritus oscuros que venían a cobrar la venganza debido a la fabricación de armas de el padre de su esposo ya fallecido ambos fallecidos a lo largo de los años ha habido gente que ha hecho este tipo de cosas verá la obsesión con lo paranormal ha llevado a cosas muy inusuales hay una cierta construcción también muy bizarra ubicada en Barcelona en España esta casa fue diseñada por el arquitecto Gaudí en algún momento del siglo XX a principios del siglo XX sin embargo las instrucciones para el diseño no fueron originales de él la casa fue diseñada partiendo de los principios espiritistas de Alain Kardec ¿cómo? bueno primero la casa no tiene esquinas ya que según algunas teorías o por lo menos algunas ideas espiritistas los espíritus entran por las esquinas y por ahí mismo salen por lo que no tiene esquinas además de esto se utilizaron algunos trucos para evitar que los espíritus entraran a una habitación era sabido que algunas puertas falsas podían engañar aún al espíritu más habilidoso por lo que tiene varias puertas falsas además de esto las ventanas fueron orientadas de una cierta manera ya que los espíritus vienen precisamente de oriente de la zona en la que sale el sol y entran a la casa por ese mismo lado por lo que la casa no tiene ventanas hacia ese lado además de esto toda la construcción está deliberadamente colocada en una cierta forma siguiendo los cánones antiguos de la arquitectura religiosa colocando una pequeña puerta hacia el norte similar a la que se llama porciúncula en las iglesias antiguas de tal manera que hubiese ahí un acceso cómodo a la vez pero también pensando en que los espíritus nunca entran por la puerta del norte después la puerta principal sería ubicada de tal forma que no coincidiera tampoco con la línea de los espíritus podría parecerle usted ridículo pero en su momento hubo alguien que pagó una fortuna por semejante casa entre otras cosas los propios materiales también estaban manejados para evitar la presencia de los espíritus antiguas piedras tomadas de iglesias ya derruidas de monasterios antiguos de los cuales se decía había gran virtud en sus ocupantes fueron utilizadas para la construcción de la casa inclusive algunos restos muy antiguos de vigas de madera pertenecientes a iglesias a cruces que estuvieron en retablos mayores es decir elementos tomados de sitios que se consideraban santos fueron utilizados para la construcción el resultado una casa muy rara seamos realistas yo no sé si espanten o no pero la casa es terriblemente extraña en el caso particular de la casa Winchester a pesar de todos los esfuerzos de Sarah por evitar la presencia de espíritus y de todas aquellas manifestaciones horribles que la quejaban parece ser que no hubo mucho éxito porque desde 1922 cuando muere esta mujer cuando muere Sarah Pardy la casa se ha ido llenando de historias de fantasmas se dice que hay por lo menos una veintena de ellos a lo largo y ancho de la gigantesca casa que se pueden escuchar voces pasos golpes figuras fantasmales que recorren las habitaciones superiores vaya actualmente la casa es una atracción turística la gente visita el lugar está muy bien pero los guardias de seguridad de la noche aseguran que no es extraño que espanten en el interior a respuesta de una pregunta hecha a un famoso investigador norteamericano ¿por qué? si Sarah Winchester tomó todas las precauciones para que no hubiera fantasmas ¿por qué la casa está llena de espantos? hay un simple detalle la casa está diseñada para que no entren los espíritus nefastos que hay afuera pero en consecuencia tampoco pueden salir los que están adentro marcó su propia casa para siempre en el caso de Barcelona de esta casa fabricada o construida por el arquitecto Gaudí o diseñada por el arquitecto Gaudí también ocurre lo mismo hay quienes aseguran que está muy lejos de que no haya espantos sino que al contrario la casa es un verdadero herpidero de fenómenos fantasmales quizá precisamente por ese pequeño detalle los fantasmas no pueden salir una vez que entran ya sea por la puerta porque los traían encima por lo que sea no pueden salir y la casa se queda infectada y a lo largo de los años la casa de Sarah Pardy Sarah Winchester ha tenido la misma suerte guardias de seguridad que salen corriendo empleados que aseguran haber visto figuras fantasmales todo ello en esta extrañísima casa ¿qué le parece? y este asunto del espiritismo ha dado cada cosa que no lo creería usted ¿sabía usted que nuestro prócer de la revolución Francisco I. Madero era espiritista? sí, sí, sí como tal y la historia del propio Madero es interesantísima en el sentido de que este hombre había tenido contacto por parte de su padre un hombre muy acaudalado la familia de Madero era una familia muy poderosa cuando Madero tiene 17 años era un verdadero baquetón se dedicaba a pasárselo a lo mejor que podía y teniendo los recursos lo mandan a París para que estudiara contabilidad y pudiera llevar las finanzas de la familia los negocios de la familia y todo aquello estando en Francia Madero que no profesaba ninguna religión no vaya estaba muy descarriado para los estándares de la época conoce algo del espiritismo ya él había leído algún texto por ahí pero entra en contacto directamente con los trabajos de Allan Kardec y comienza a interesarse por el asunto asiste a algunas sesiones espiritistas de hecho en una de esas sesiones le comenta a uno de los mediums que el propio Madero tiene el don para ser un medium un medium escribiente es decir que toma una pluma pone un papel abajo y deja la mano y de repente empieza a escribirse con su mano pero como si él no lo estuviera dirigiendo los primeros encuentros no son del todo satisfactorios literalmente no obtiene nada así de simple pero regresa a México y tiene oportunidad de cuidar a uno de sus parientes a Manuel Madero que se encontraba enfermo y él se queda como una especie de enfermero ayudándolo apoyándolo y tiene mucho rato libre lo cual utiliza para hacer experimentos de espiritismo y así practicando 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 comienza a desarrollar con mucha mayor habilidad esa capacidad de medium escribiente y recibe algunos mensajes asombrosos entre otras cosas comienza a escribir asuntos religiosos y aquellos espíritus o lo que fuera le van refiriendo qué es lo que debe de hacer y así deja de ser aquel joven destrampado y un tanto libertino digámoslo así y se convierte en otra cosa completamente diferente de hecho como parte de su instrucción espiritista Madero deja de comer carne se vuelve vegetariano se vuelve un hombre muy profundo en muchos sentidos y cambia diametralmente de vida se vuelve abstemio completamente y comienza a literalmente cambiar su mundo y es así como plantea la necesidad de cambiar al país hace varias obras de caridad importantes en su época algo muy novedoso como por ejemplo una cocina popular después funda dos partidos políticos el demócrata y el antireeleccionista todo ello guiado por sus propias cartas espirituales lo que él escribe estando en trance pero no sólo eso sino que además también comienza a aplicarlo a la vida pública y a la política en las sesiones que realizaba tanto a solas como con otros amigos este hombre literalmente se va orientando por las creencias espiritistas quienes le dictan que tiene que cambiar al país y así cambiando al país cambiaría la democracia y lograría por lo menos tenía varios programas muy interesantes de educación baste señalar que era una educación un poco diferente la idea de Madero era convertir a México en un país espiritista pero para bien en donde la gente dejara de emborracharse Madero estaba bien consciente de que el alcoholismo en México estaba muy arraigado y eso literalmente paralizaba la vida la gente se embriagaba en cualquier ocasión dejaban de trabajar no había manera de poner una empresa que funcionara con gente que faltaba la mitad del tiempo por ebriedad así es que comienza a trabajar sobre ello desafortunadamente la guerra de la revolución y todo aquello afecta afecta la vida de Madero cuando llega al gobierno es muy breve su estadio muy breve pero nuevamente a pesar de que fue una estadía muy breve como presidente de la república intenta aplicar esos programas basados en el espiritismo y de hecho la propia creencia espiritista lo lleva a la muerte porque lejos de oponerse y de formar otro movimiento y sujetarse al poder Madero literalmente se deja llevar a la muerte dejando así al destino lo que depare y es por ello que Huerta Victoriano Huerta lo traiciona y hace una situación ahí caótica pero curiosamente las creencias espiritistas de Madero quedarían arregadas y de alguna forma influenciarían a gente importante verá prácticamente hasta la mitad del siglo XX los gobernantes del país al igual que la clase poderosa de aquellos años serían seguidores del espiritismo y además serían muy activos las sesiones espiritistas en México eran cosa bastante común y no solamente común sino que era algo que utilizaba mucho la gente que estaba en el poder y la gente de la sociedad acudían regularmente a estas sesiones en donde había muchas variantes había desde los famosos médiums físicos que hacían aportaciones y materializaciones hasta los médiums escribientes el propio general Plutarco Elías Calles vamos hombre este sujeto había sido destacado en la cuestión de la persecución religiosa había hecho horrores y después se vuelve un espiritista completo y participaría regularmente en las sesiones del famoso INIS no sé si usted se acuerde el Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas sería parte central de todo aquello debido a las creencias en el espiritismo es decir que este asunto de los espíritus literalmente guió la primera mitad del siglo XX a los mexicanos los funcionarios públicos la gente de cierta alcurnia participaba ahí y además intervenían funcionarios de muy alto nivel algunos apellidos incluso siguen estando presentes como por ejemplo todavía encontramos por ahí apellidos Icasa de la fuente que son apellidos que han seguido en el poder que han seguido teniendo importancia pública en México nos encontramos por ahí a Ramón Beteta que después su hijo sería funcionario público de muy alto nivel sus nietos también tendrían cargos públicos importantes es decir esta gente guiaba al país inspirados por consejos que les daban los espíritus yo no sé qué tanto funcionaría o no México después de eso pasó de la crisis de la revolución de los movimientos post revolucionarios de la guerra de los cristeros entre en una etapa de paz y de mucho progreso curiosamente muchos de aquellos gobernantes y de aquella gente que participó en ese país de principios del siglo XX eran espiritistas fuertemente influenciados por las creencias y por los dictados de Allan Kardec así que no era un asunto tan inocente ni era un asunto tan aislado en las casas de las familias poderosas de las familias ricas había centros espiritistas literalmente en donde se convocaba a los espíritus de los muertos algunas eran casi clandestinas no tanto clandestinas en el sentido de que fueran prohibidas ni nada sino que eran discretas porque ahí participaban los funcionarios del momento y ahí se les decía lo que tenían que hacer a partir de los espíritus muy extraño todo aquello y bueno algunas llamadas más del auditorio permítame usted Miguel Reyes quien felicita el programa muchas gracias y bueno también hemos recibido un correo nos ha escrito Ahmed Ibn él nos comenta un relato de algo que ocurrió nos comenta que en el hospital que se encuentra en la ciudad de Puebla rumbo a San Manuel les pasó algo una persona encargada de la limpieza en el área de los quirófanos se encuentra lavando en una de las tarjas de la sala 3 en algún momento entre la 1 y las 2 de la mañana de pronto siente la presencia de alguien que circula a su espalda y alcanza a observar que una enfermera se va acercando a ella evidentemente en un hospital hay cientos de enfermeras así es que no le toma mayor aprecio lo toma como algo normal pero de pronto se percata de que una enfermera en ese quirófano no tenía nada que hacer deja el 20 de que ese tipo de uniforme esa figura y todo eso no corresponde a lo que debería de estar ahí y evidentemente se da la vuelta y se percata de que la enfermera aquella va vestida con el uniforme para uso externo el blanco con cofia pero en las áreas se usa el uniforme quirúrgico bueno queda muy sorprendida de todo esto pero de pronto cuando aquella figura fantasmal de apariencia de enfermera se va acercando pasa a sus espaldas y bueno se ve como se aleja a lo largo del pasillo haciendo de cuenta que no hay nadie como si la otra enfermera no estuviera ahí el detalle es que se va flotando la enfermera que es testigo de este fenómeno observa y se percata de que bueno la supuesta enfermera aquella va flotando no se pueden distinguir más allá de la cintura no se ven piernas no se ve nada más tarde hubo alguna situación ahí y llegan los médicos al quirófano y se encuentran la enfermera desmayada desmayada la llevan evidentemente la reaniman y demás y les platica la historia curiosamente el hospital sigue operando es interesante esto es bastante interesante y nos hemos visto con la curiosidad suficiente de ir a ver el lugar es interesante que bueno que nos lo ha platicado nuestro amigo Ahmed Iben y Jesús Hernández él nos comenta que él trabajó en el hospital general del norte en esa área murió una niña y bueno a él le movían las cortinas y en el momento en el que se mueven las cortinas empieza a reer una niña ay caray que experiencia bueno hay una cantidad de historias acerca de hospitales que verdaderamente ahí se aplicaría aquello de hacer hospitales a prueba de fantasmas pero es muy difícil las historias de hospitales son apabullantes verdaderamente apabullantes la cantidad de relatos que hay en México y en cualquier parte del mundo hay por lo menos aquí en Puebla me ha tocado conocer de San José de San Alejandro de diferentes hospitales grandes de hospitales particulares también en donde la gente ha vivido experiencias muy extrañas incluso de clínicas de clínicas pequeñas vaya en donde de pronto se llevan la sorpresa de su vida cuando observan que alguien que acaba de pasar junto a ellos ya no está en este mundo ¿qué son? no lo sé pero tiene sentido el detalle aquí es ¿qué hacer para evitarlo? no creo que haya mucho para hacer los quirófanos por ejemplo tienen boleadas las esquinas del piso y tienen muchas precauciones y aún así son lugares por excelencia de fenómenos fantasmales es una de esas historias raras y bueno ahí vaya me han contado cada cosa una mujer en maternidad me platica una historia hace ya algún tiempo que se encuentra recostada convaleciente adolorida acaba de dar a luz fue un parto muy difícil pasó horas problemas complicaciones el niño nace muy bien finalmente el objetivo se logra ella se estabiliza el bebé nace bien está en cuneros cierta mañana ha pasado una noche fatal ya muy entrada la madrugada logra quedarse dormida está descansando finalmente se queda dormida con molestias y lo que usted quiera finalmente el cansancio la doble y se queda dormida a eso de las 5 de la mañana de pronto a las 6 y media entra una enfermera y sin decir agua va abre las cortinas entra a la luz le mueve las cosas le jala aquí le jala allá ella se despierta terriblemente incómoda le vuelven a doler las heridas todo el montón de heridas y de cosas del alumbramiento está fatal se siente mal y aquella mujer le abre todas las cortinas entra la luz y ella se vuelve y le pide oiga señora por favor deje las cortinas cerradas estoy tratando de dormir un poco mire pasé muy mala noche la enfermera no le responde absolutamente nada señorita por favor deje las cortinas cerradas se da la vuelta y se sale la mujer se queda ella muy molesta era además en un hospital particular se queda terriblemente molesta no sabe qué hacer aprieta el botoncito pidiendo que vuelva a la enfermera y en eso entra una de las chicas que atiende regularmente y le dice ay qué pasó quién abrió las cortinas dice por favor ciérremelas estoy tratando de dormir muy bien va la enfermera cierra las cortinas la acomoda le ajusta la cama ese hombre qué pena pero por qué abrió las cortinas y entonces la paciente le comenta oiga no yo no abrí nada fíjese que entró una enfermera en la enfermera muy grosera una persona muy grosera ni siquiera saludó ni nada entró abrió las cortinas me movió a la cama vaya me preocupé porque es una persona muy grosera a mí me gustaría reportarla la enfermera joven aquella se le queda viendo dice oiga está segura sí claro que estoy segura una mujer ya mayor la que entró vestida con un uniforme de enfermera pues de falda gorrita su suéter no no pero es que eso no embona aquí no usamos gorrita ni faldas además no hay ninguna enfermera vieja no hay ninguna enfermera de edad adulta de edad avanzada está segura sí hombre claro que estoy segura si no quieren va a abrir las cortinas yo no me puedo levantar ese caray bueno pasa el incidente al día siguiente ya cuando la van a dar de alta para que vaya a casa le pregunta la enfermera oiga por qué le extraño tanto que sí pues es que no hay ninguna enfermera con esas características pero sí hubo ¿cómo que sí hubo? sí claro aquí tenemos una enfermera que a una persona mayor hace varios años se murió adentro del hospital un buen día le dio algo y cayó muerta y desde entonces muchas parturientas aseguraban haber visto a la mujer aquella y que actuaba de forma muy grosera la queja era la misma una enfermera vieja que entraba les abría las cortinas les movía la cama les quitaba sus cosas el único problema es que no era de este mundo y volviendo al asunto del espiritismo mexicano verá se funda el instituto mexicano de investigaciones psíquicas que tendría entre sus características el que los asistentes firmaban un acta al salir cuando terminaba la sesión la gente que había asistido firmaba pero no solamente firmaba sino que uno de los testigos uno de los secretarios llenaba el acta describiendo lo que había ocurrido y los asistentes firmaban la gente que estaba ahí eran Plutarco Eles Calles Abraham Ayala González que fue secretario de Salubridad el ex gobernador de Nuevo León que era el hermano del general Plutarco Eles Calles también estaba por ahí el embajador de México en Estados Unidos estaban los ministros de la Suprema Corte de Justicia Javier Icaza Fernando de la Fuente vaya una cantidad de gente impresionante todos ellos asistían pero ¿qué es lo que vieron ahí? ¿por qué fue tan famoso? bueno, entre 1940 y 1952 el Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas tenía un famoso medium Luisito Luisito que no era otra cosa que Luis Martínez era un sujeto que se sentaba en un sillón y caía en un sueño muy profundo y acto seguido comenzaban a ocurrir cosas extrañas la habitación de sesiones del Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas era una sola recámara de 350 por 450 una habitación grande y solo una puerta ¿no? no había manera de que hubiese trucos había también una ventana que estaba cubierta por una persiana de esas viejitas de antes que se cerraba completamente y aparentemente había fenómenos extraños en primer lugar por ejemplo había juguetes muchos juguetes estos juguetes eran para que los niños jugaran no no se sorprenda no había niños los invitados no llevaban a sus niños en el lugar ocurrían diferentes fases verá cuando Luis Luisito el medium caía en el sopor en el sueño comenzaba todo por ejemplo con pequeños destellos luminosos como pequeñas chispas flotando en el aire acto seguido comenzaban a oírse risas de niños era el momento en el que entraban los niños y se veía moverse a los juguetes por sí mismos Luisito por su parte estaba rodeado de plantas extrañas de hierbas sobre todo para protegerlo de los espíritus negativos de las entidades oscuras como se les conoce además de esto había flores sobre de la mesa principal había una jarra de agua había muchas cosas porque después de los niños entraba el maestro sí el maestro era un personaje que venía del otro lado no era alguien que estuviese vivo y entraba y comenzaba a hablar de diferentes temas y acto seguido aparecían los muertos sí los rostros las manos pero además muy bien dibujado pues un asunto no era la clásica trampa de meter tela ahí con algún tipo de sustancia no, no, no era diferente y finalmente aparecían estas entidades y se podía hablar con ellas eso era lo mejor del Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas realmente no investigaba nada se reunían ahí cabezas destacadas de la sociedad de la economía y de la política para participar en sesiones espiritistas y como resultado bueno muchos de ellos se convirtieron diametralmente hacia el espiritismo por lo que vivieron ahí dentro sí que era buena pregunta pero hasta nuestros días se sigue pensando acerca de qué tan real era aquello cómo es que personajes de la talla de Plutarco y las calles se iban a sentar en medio de una mesa para ver si aparecían espíritus eso no tenía sentido pero así fue todo movido por el deseo de contactar con los muertos y es que hacia finales del siglo XIX surgió la idea de que la ciencia podía ayudar a desentrañar estos misterios y a ponernos en contacto directo con el mundo de lo espiritual claro hacía falta un medium pero eso no era un asunto tan difícil de conseguir en México había muchos sí en la década de los años veintes y treintas había una gran cantidad de mediums bastante buenos de hecho era gente ya mayor que había venido de otros países y que allá practicaban el espiritismo y al llegar a México lo ponen en práctica con bastante éxito el resultado de los famosos estudios y de las prácticas del Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas se publicaría en un texto que se conoce como los protocolos ahí se describía todo lo que ocurría adentro cómo funcionaba aquello muy interesante crean ustedes muy interesante y bueno también nos ha llamado Víctor Sánchez él felicita por el programa muchas gracias y nos pregunta ¿qué sabes del avión en el que viajaba Glenn Miller que se perdió en el Triángulo de las Bermudas no, 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 no nada de eso el avión en el que viajaba Glenn Miller cayó en el canal de la Mancha del otro lado del Atlántico Glenn Miller regresaba de Francia hacia Inglaterra después de haber dado unos conciertos y nunca fue hallado su avión pero no significa que se hubiese desaparecido de forma misteriosa no, no hay un recuento que señala que el avión de Glenn Miller habría ido viajando a baja altura al mismo tiempo que una gran columna de bombarderos habría ido volando a mayor altura estos bombarderos cuando durante un raid de bombardeos no podían soltar sus bombas lo que hacían era sobre el canal de la Mancha soltar las bombas las que les habían sobrado las que se habían atorado y no habían caído bien antes de aterrizar y para evitar un percance en donde estallara el avión en mil pedazos lo que hacían era soltarlas sobre del Atlántico alguna de las hipótesis más fuertes señala que Miller el famoso músico trompetista y demás que participó mucho en la Segunda Guerra Mundial dando espectáculos su avión habría pasado en el momento en el que caían las bombas y le habrían hecho pedazos lo habrían reducido a la nada pero definitivamente Glenn Miller no se pierde en el Triángulo de las Bermudas se pierde en el Canal de la Mancha que es el tramo de océano o el pedazo de océano que divide Europa de Inglaterra recuerde usted que Inglaterra es una isla así es que no hago esa aclaración por favor no se confundan no 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 es muy diferente y bueno además de eso en México la tradición sigue actualmente hay por ahí circulado un libro que se llama Los brujos del poder es un recuento de todas las tonterías que se han hecho a niveles presidenciales sí 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 en los pinos acerca del espiritismo y de cómo ha habido una influencia tremenda en este sentido basta de señalar por ejemplo que la mujer de José López Portillo tenía como su medium de cabecera a Uri Geller sí y éste le daba consejos de lo que debería de hacer o de lo que no debería de hacer incluso al propio presidente López Portillo Geller con frecuencia le daba información acerca de lo que hacer y lo que no hacer lo extraño que esto parezca y de ahí bueno vamos viendo y encontramos presidentes supersticiosos que por ejemplo cambiaban la fisonomía de los pinos para que no tuviera trece puertas o al momento de subir un avión si había trece tripulantes no subía sí personajes muy distinguidos de la política mexicana es decir que México ha sido un país que ha sido manipulado por estas creencias no significa que no sean ciertas no significa que estén equivocadas simplemente me parece muy extraño que un país fuera dirigido por personas que supuestamente recibían las instrucciones a través de mediums y del espiritismo muy rarito la gente puede o no creerlo pero durante años ha estado así ha sido esa la constante se han basado en asuntos de corte paranormal ¿qué le parece? son cosas que vale la pena echarles un vistazo ¿cómo se puede dar eso? no lo sé y bueno muchísimas gracias a todos ustedes por sus llamadas muy buenas noches y que descansen en paz relatos del lado oscuro gracias